Bienvenidos a la gala llena de glamour, vestidos, trajes, música y diplomacia. Ah, y también de fútbol. Llegaba la gran noche, y más allá de saber quién ganará el Balón de Oro, la expectativa era de cómo iba a venir vestido Messi, ya que nos tenía acostumbrados a sus diferentes estilos de traje. Pero esta vez no fue así, llegó con un traje común y corriente para no llamar la atención, hasta que de pronto apareció Paul Pogba haciendo un Messi. ¡No mamar! Pero para quitarnos ese sabor amargo que nos dejó Paul Pogba con su traje, apareció lo mejor de la noche, que aclaro, no se acerca ni está a la altura de mi Alex Morgan, pero tiene lo suyo, la portera estadounidense, Hope Solo. Sin duda alguna, la postal de la noche se la llevó el saludo de Cristiano Ronaldo con la esposa de Lionel Messi. Pero no por el simple saludo, no, 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 sino por la tremenda mirada que le aventó Neymar a Cristiano Ronaldo, como diciéndole, a ver, cuidadito, cuidadito con la esposa de mi amiguito. Y aquí comienza la polémica con el once ideal de la FIFA, que en líneas generales es un equipazo, eso nadie lo puede negar. Pero para mí faltaron hombres como Godín, el uruguayo tuvo un fabuloso año, a pesar de que no ganó ningún título con el Atlético, ni con Uruguay en la Copa América, pero siempre estuvo en un nivel muy, pero muy top. Sergio Busquets, el hombre que nunca, pero nunca reconoce la FIFA, pero que en verdad es pieza fundamental de este Barcelona de época. Y Luisito Suárez, el vampiro más allá de los goles que anota, coopera y genera muchísimo en el ataque del Barcelona. ¿Quién le sobran? Eso se los dejo a su criterio. En esta terna para mí tuvo que haber estado nominado y hasta haber ganado el tremendo golazo que se aventó Jonathan Caleri de Rabona con Boca Juniors. Chulada de gol. Pero como no fue así, ganó el extraordinario gol de Wendell Lira. Excelente jugada en conjunto y soberbia definición del brasileño, digna para llevarse el premio Puskas 2015. Sí, 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 sí. El gol de Messi es extraordinario y más porque lo hizo en una final, pero ya es justo de que los mortales ganen algo. Fue campeona con Estados Unidos en el Mundial Femenil y es compatriota de mi Alex Morgan. ¿Algo más que agregar? Ben Guardiola con Bayern Múnich y Jorge Sampaoli con la selección chilena eran los otros dos contendientes. Pero seamos claros y honestos, el arrollador año del Barcelona con sus cinco títulos no iba a poder contra un título de la Bundesliga y un título de la Copa América. Las cosas como son. Aunque yo se lo hubiera dado a Jorge Sampaoli por regalarle el primer título en la historia a la selección de Chile. La norteamericana es indiscutiblemente la merecedora de este Balón de Oro. En el 2015 ganó el Mundial Femenil con Estados Unidos, fue el Balón de Oro de ese Mundial y la bota de plata en ese Mundial fue elegida la mejor jugadora de los Estados Unidos en el 2015 y etc, etc, etc. Pero la verdadera ganadora en mi corazón es y siempre será Alex Morgan. Llegó el momento de la polémica. Neymar Junior que pudo haber dado la sorpresa por su espectacular año con el Barcelona, pues fue pieza clave para que los culés ganaran todo en este 2015, pero es joven, ya tendrá muchas más oportunidades y creadme, que se llevará unos cuantos Balones de Oro en un futuro. Cristiano Ronaldo que año con año sigue demostrando que es una bestia para hacer goles y que busca meterse dentro de los mejores en la historia del fútbol, pero que para su mala suerte le tocó vivir en la época de Messi. Y aún así, y aún así, ya ganó tres Balones de Oro y si ganaba este, nadie decía nada. Era un digno merecedor de este Balón de Oro. Y Lionel Andrés Messi. Quinto Balón de Oro y los adjetivos calificativos se me acaban. Simplemente el mejor jugador del mundo. No hay nada más que agregar. Bien, pero bien merecido este Balón de Oro. ¡Felicidades, crack! Y hasta aquí llegó el video del día de hoy, Juego Baloneros. Y ya saben, escríbanme en los comentarios de este video qué les pareció esta gala del Balón de Oro 2015. ¿Qué les parecieron los ganadores, los que no ganaron, el mejor vestido, el peor vestido? Todo, escríbanmelo aquí en los comentarios de este video y debatamos como humanos, civilizados, nada de groserías. Debatamos con argumentos cómo fue esta gala del Balón de Oro. Y sin más por el momento, ¡nos vemos!